La comisaria Esmelda Agamarra informó que desde hace meses la zona no registra hechos delictivos, esto luego de que hayan coordinado trabajos con comisiones vecinales. La misma manifestó que reciben diariamente denuncia de extravío de documentos o chapas. También pidió a la población acercarse a este la subcomisaria ante cualquier hecho delictivo e inquietudes en la población. Igualmente pide la colaboración de la ciudadanía para tomar las precauciones cebidas y evitar que se registren hechos de asaltos. Solamente recibimos denuncias de extravío de documentos, chapas, cédula de identidad. Solamente tenemos pocas denuncias referentes a robos de celulares, robos de motos y eso. Gracias a Dios estamos trabajando en compañía de la ciudadanía, comisión vecinal, ¿verdad? Y tenemos un grupo de vecinos y que nos están comunicando directamente con nosotros, ¿verdad? Con los personales policiales. Gracias a Dios acá en Área 5 no estamos recibiendo muchas denuncias referentes a robos de motos. Sí, sí, me gustaría que se acerque a preguntar la realidad, no por divulgar cosas fuera del lugar. Me gustaría que me hablen con denuncias o mis personales de acá, que somos de acá en la comisaría 011, que demuestren lo que ellos están haciendo. La gente que se me acerca, yo le digo que me graben o que se presenten, hable con nosotros. Y así como le había dicho a la gente de la junta departamental, es que tenemos que educarnos, no decir por decir nomás las cosas, porque como todos los personales que somos acá, somos vecinos, nuestros hijos son amigos. Entonces yo personalmente soy de acá de Franco y a mí no me gustaría que ocurra al compañero, o así a ustedes, que también son de Franco. Siempre tratamos de solucionar a través de diálogos y a través de pruebas con la gente que se acerca acá en la comisaría 011.